Este es el disco que me gusta Este es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Ay porque empiezo a llamarte Ay porque empiezo a buscarte Cada vez que te miro Pierdo el año contigo Ay dime, dime, dime donde esta Que te quiero llegar a ir Ay dime, dime, dime que hay que hacer Que te quiero ver pero ya Ay yo voy por aquí tranquilo Con el corazón bacano Y me ponen ese disco Y enseguida yo te llamo Porque ese es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte Porque empiezo a buscarte Y cada vez que te miro Pierdo el año contigo Y el pecho de mi vida Ha sido siempre tú, tú, tú La locura de mi vida No es nadie más que tú Este es el disco que me gusta Que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte ring Porque empiezo a timbrarte ring Cada vez que te miro Yo pierdo el año contigo Y este es el disco que me gusta A mi mamá A Rosario Rodríguez A Jaime A Emily Y al doctor Que nos pone a sonreír Y a Iner Guerra Mis muchachos Preparados Porque lo que viene es Locura En el carrera Que me gusta Que me gusta Ingeniero José Luis Moguera Nacintana y Pinter Orozco Que un sabor ha ganado Mis hermanos, Esteban Gil y Leo Borges, brindemos Ay, dime, 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 ¿dónde estás? Que te quiero caer ahí, ven Ay, dime, 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 ¿qué hay que hacer? Que te quiero ver, pero ya Ay, que ando por aquí solito, con el corazón bacano Y me ponen ese disco, no me aguanto y yo te llamo Y este es el disco que me gusta, que me pone como peligroso Porque empiezo a llamarte, ay, porque empiezo a buscarte Cada vez que te miro, pierdo el año contigo Y el pechiche de mi vida solo ha sido tú La locura de tu vida siempre he sido yo Y este es el, ay, ay, que la vainita sigue ahí, sí, sí Ay, porque empiezo a llamarte, uy, porque empiezo a buscarte Ay, cada vez que te miro, pierdo el año contigo ¡Wow! ¡Wow! ¡Al estrellador! ¡Gernando Gutiérrez! ¡Griego con Lenares! ¡Y Luisel, Luisel! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.